Amainaron guapos, junto a tus ochadas, Juan y Cajetilla los calzó de estroz y te dieron lustre las patontas bradas, allá por el año no me siento amor de esquina porteña, turrante canguera, se hace una pelacha de caña y impis base inglesa y monte batala y quinela, burdelas de grapa y locas de fris en odio se mata la real academia, rebotando en tangos el viejo pigal y se juega el resto, la doliente anemia que espera el gran día para su arrabal el pedal al norte, el lado del retiro, la chuta para su encarga la versión a ligar su viaje, si se pone a tiro, gambeteando el lente que tira el botón te glosa el nuevo bastardo de la cuba, te ofrece su afecto más hondo y cordial cuando con la vida estés cero a cero, te prometo el verso más grande y canero para hacer el tango que te haga inmortal en tu esquina un día, mi longuita aquella, papirusa criolla que Lini inventó llevando un atado de ropa, de bella, al hombre tragedia tal vez encontró en tu esquina rea, cualquier catatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel a läh, mi longuita aquella, mi mayina pecerea, la cabeza, laughing, etc. 2 oz la validencia